Música Y un poco finalizando lo que empezamos hace dos meses y que era el poder traer a los alumnos de Ceuta equipamiento y formación para reducir la brecha digital Con esto vamos a intentar conseguir tres cosas Por un lado, facilitar que los alumnos puedan estudiar desde sus casas los que sean en situación de vulnerabilidad Por otro lado, prevenimos riesgos sociosanitarios porque evitamos que la gente esté presencialmente en las escuelas Y por último, vamos a dar formación con lo cual conseguimos que tanto profesores como alumnos puedan tener competencias en desarrollo web de aplicaciones y para el periodo post-COVID puedan desarrollarse en un futuro Bueno, en este acto queremos agradecer a Endesa la solidaridad y la sensibilidad que han tenido con su aportación a la lucha contra la brecha digital En el siglo de las nuevas tecnologías es fundamental el acceso a la información de la leyenda y su